El aumento del precio excesivo de los peajes en el país y en el departamento de Córdoba continúa creciendo, puesto que en las últimas horas se dio a conocer cómo quedaría la tarifa para el peaje ubicado en Garzones y en Mateo Gómez. El precio de dicho peaje pasaría de costar 5.100 pesos a 6.000 pesos a partir de este lunes, 15 de enero. Cabe mencionar que este es uno de los peajes con mayor flujo vehicular del departamento, debido a que conecta municipios como Cereté y Cienaga de Oro con la ciudad de Montería. En ese sentido hay que resaltar que el aumento será de 900 pesos, por lo que ha tomado por sorpresa a los ciudadanos que se movilizan diariamente a trabajar o a estudiar, quienes les ha molestado el incremento arrepentido de ese peaje, debido a que también afectaría su economía, ya que el pasaje podría subir de igual forma. La situación realmente tiene preocupados a muchos que se cuestionan si con el aumento de la gasolina y ahora el peaje, las cuentas le darán para movilizarse hasta la capital cordobesa. Así como también se cuestionan que el mal estado de los buses, mismos que por la escasa inversión que le hacen, no cuentan en su mayoría con aire acondicionado y ahora con un pasaje que sería más caro. Recordemos que el aumento de los peajes estaba anunciado por el gobierno nacional. Decían que este sería igual al índice de precios al consumidor, que estuvo sobre el 13%, sin embargo el alza del peaje entre Monterrey y Cereté se encontraría sobre el 18%.